Hola a todos, muy bienvenidos una vez más. Esto es La Marquesina Magazine Cultural y Urbano. Nuestra propuesta para que todos ustedes que están ahí del otro lado se diviertan y disfruten de todo aquello que hacemos, decimos y sentimos los tucumanos. En esta media hora de Magazine vas a poder disfrutar de todo esto y mucho más a partir de este momento. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para los más chiquitos es momento de hacer la cartita Papá Noel y giro didáctico. Tiene todas las opciones de juguetes para aprender jugando. Tenemos un auto ecológico, un rincón musical con un montón de instrumentos, juegos para el aire libre y por supuesto las masas, los tradicionales juegos didácticos de madera. La verdad que una oportunidad increíble para escribir la cartita Papá Noel y aprender jugando o jugar aprendiendo con giro didáctico. Hola a todos, muy bienvenidos. Estamos en Piazza de Fiat, en la concesionaria oficial de Fiat y estamos con Washington o La Barrera. Bueno, bienvenido. Muchísimas gracias. Yo he agradecido a Piazza, a la compañía de autos Fiat, al cual me invitaron e hicieron un gran esfuerzo traerme desde el Perú, de Cusco. Y estoy presente acá con el arte mío, del arte cusqueño, el arte colonial del siglo XVI, XVII, cuales hago la recopilación. Entre tanto, soy un artista muy reconocido, gracias a Dios. Mi segunda presentación en Tucumán. Valga en verdad, desde que Argentina ha empezado a querer y a apreciar mucho mis obras. Bueno, una obra que es muy inspirada en lo religioso, ¿no? Que tiene que ver con una fuerte impronta religiosa. Obviamente, son dos alternativas acá que van. Mi obra es al óleo, en lienzo telar, en marcos tallados, en gubia y formón, todo artesanal. Yo asimilo en esta situación dentro de mis obras el arte que es lo que es religioso, como usted manifiesta, pero también hay otro punto de que hay gente que no es religiosa y valora por el arte. Bueno, la verdad que es un placer tenerlo con nosotros en La Marquesina y espero que sigamos disfrutando de este ciclo artístico y cultural de Piazza en Tucumán. Muchísimas gracias. Espero invitarles a todas las personas tucumanas de todo corazón y agradecerles a ustedes por hacerme ese enfoque, hacerme llegar a esta linda ciudad de Tucumán y que nos visiten acá a Piazza y que vengan a disfrutar también de nuestras obras, a las cuales también pueden adquirirlas. En La Marquesina, Matías Farías, responsable de marketing de Piazza. ¿Cómo estás, Mati? Muy buenas noches, Carlos. Todo bien. Bueno, cerrando un ciclo que dio que hablar en Tucumán, ¿no? El ciclo cultural de Piazza. La verdad que sí, hoy es una noche llena de emociones porque cerramos todo un año de trabajo, Piazza abrió sus puertas para toda la parte cultural, que veíamos que quizás hacía falta abrir las puertas, que tengan un espacio donde exponer sus obras, espectáculos musicales. Y la verdad que ciclo a ciclo nos sorprendimos con los artistas que tenemos acá en Tucumán. Mati, ¿cómo fue pensada la propuesta del cierre? El cierre principalmente fue, queríamos cerrar con todo, así que pusimos, ahora está tocando Carlos Podaza, que es un espectáculo de folclore y tango. Va a haber bailarines de tango. Trajimos una exposición directamente de Perú, que está en Washington, con un arte cusqueño, puramente peruano, a lo cual también lo va a acompañar a Mauta, que es una asociación folclórica peruana, que siempre lo acompaña a Washington en estos eventos. Así que la verdad que... Y siempre contando con la degustación de vinos, sorteos, así que cerramos con todo el día de hoy. Bueno, bueno, Matías, muchas gracias. Desde la Marquesina creo que va a ser la última nota protocolar del año, por lo menos en lo que queda de diciembre, así que celebrar con vos un año de mucho trabajo, un año de esfuerzo, de cambios, de innovación. Y desearte que el 2014 venga con mucha, pero mucha más energía. Muchas gracias, Caro. Muchas gracias a la Marquesina, la verdad, por siempre acompañarnos. Y bueno, seguimos el otro año. Gracias. Gracias, Matías. Como todas las semanas, muchas gracias a Gonzalo Beceda del blog de quemevisto.com.ar, el único blog de cool hunting de nuestra provincia, que eligió este look de Bianca y García, colección Primavera-Verano 2013. Super casual el look de esta semana, un short de amor estrange, de jean super cómodo y la remera es de pesqueira. Los zapatos y la cartera, un bolso muy sport, ideal para ir a la pileta ahora en el verano, en estos días calurosos, de Tucumán, fueron cuidadosamente elegidos por Nélida. Los accesorios, como todas las semanas, son de Creare. Ya sabes que puedes realizarlo vos mismo o simplemente pedirle a alguien que lo realice por ti. Como todas las semanas, me peinó Patricia, mucho rulo, me encantó. El make-up es de Caro Sánchez para Agustina Mezón. Y a todos ustedes, invitarlos a quedarse y a no moverse, porque hay mucho más en nuestra marquesina. ¡Gracias! 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 Viajá siempre, viajá con InterTouris, una empresa del Grupo Ode. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!